Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo las croquetas Onat. Y estas croquetas, bueno, en su variedad, grain free, me las pidieron en los comentarios. Y yo realmente no las conocía y pues sí, me costó un poquito de trabajo investigarle. Eso sí, tiene una muy buena página oficial, pero está todo en inglés. Como se pueden dar cuenta por el empaque, pues son... Se venden en Estados Unidos, no tienen nada en español. Así que pues no nos llegan a México muchas de ellas. Pero, pues son una excelente croqueta la verdad. Y es un ejemplo de lo que debería de ser un alimento para perros. Y de lo que deberíamos de buscar como consumidores. Y a estas croquetas solo les tengo un punto malo, pero no se los quiero adelantar. Ahorita se los paso a la mitad del video. Realmente, si se pueden dar cuenta aquí, solo le pongo los puntos verdes o amarillos, los malos. Pero los verdes son los buenos de lo que yo reviso. Los primeros cuatro ingredientes, bueno, tres son de origen animal y uno son chícharos. Que bueno, a mí me gusta porque tienen mucha proteína y el perrito sí lo digiere. No es un grano como tal. También como si fueran garbanzos, eso es bueno. Bueno, si se fijan aquí, bueno, aparte de que nos pone el porcentaje de los ingredientes, de que tiene 30% de pollo deshidratado, 20% de pollo fresco, 14% de chícharos y grasa de ave. Bueno, también tiene lo que es, esto es camote, esto es papa deshidratada, el sexto ingrediente que tiene 5%. Después sigue con algarabobo, creo, se llama esto de Carpots, que es el 5% y puerco deshidratado. O sea, realmente la croqueta tiene muy buenos ingredientes, tiene aceite de pescado, algas marinas, tiene levaduras. Lo único que no tiene, en cuanto a lo que yo reviso, son minerales de alta absorción. Pero pues con esos ingredientes ni los ocupa porque hasta tiene moras. Entonces, en cuanto a los puntos, a mí me encantó, bueno, tiene todos los puntos, solo falta el de los minerales de alta absorción. Son los 4 ingredientes de origen animal, se los doy. No tiene proteína vegetal, gluten o pastas oleaginosas porque no tiene ni granos. No tiene las palabras CEO, acuérdense que aquí nos pueden poner pollo y o soya y nos dan pura soya, que es lo más barato usualmente. Nos pueden poner maíz, no tiene granos, ni maíz, ni trigo, ni soya. El maíz causa cáncer en los perritos, el trigo es un truco que usan para subir el porcentaje de proteína por el mucho gluten que tiene. Y la soya, pues ya saben, puede ser estrógena, genera problemas de la tiroides y demás cosas. O sea, no debemos consumirla ni como humanos, a menos que esté fermentada. No tiene colorantes, no declara cenizas. Bueno, en Estados Unidos creo que eso no es muy importante. Y con la calidad de ingredientes, pues sinceramente no me preocuparía por las cenizas en esta croqueta. Probióticos sí declara que tiene levadura. Y bueno, la verdad es que yo pensaba darle el punto, pero para ser justos, pues no declara proteínatos. No se los estoy poniendo, pero les digo es pura carne y verdura, o sea, no los ocupa. Ahora, puntos extras, yo le doy un punto a las croquetas que tienen porcentaje de los ingredientes indicados. Esto es una norma europea y esta sí los tiene. Y también los trucos publicitarios. Esta, lo único que dice es que es real food, o sea, comida real, grano sin granos. Y nos ponen 65% de, pues ahora sí que de proteína animal y 35% de, pues, vegetales. Entonces, para mí es una croqueta excelente y es un claro ejemplo de lo que como consumidores deberíamos de buscar. Y más, ¿saben por qué? Porque está a excelente precio. Ahora recuerden, si les gusta el video, denle like y compartan, por favor. Y, pues, suscríbanse y ayúdenme a encontrar algunas croquetas buenas, bonitas y que no estén tan caras. De hecho, estas croquetas me súper sorprendieron. Como pueden ver aquí en esta imagen que les dejé hasta abajo, las croquetas cuestan 59 dólares. Al tipo de cambio de hoy son, que está como en 17.50, más o menos el dólar. Bueno, yo la verdad lo googleé y nada más puse los dólares y listo. Son 1025 dólares. Digo, 1025 pesos mexicanos. Lo que nos deja a 73.20 al kilo. La tienda donde lo encontré es mi mascota, miscota, perdón. Pero no lo mandan a México. También es dentro de Estados Unidos, hasta con envío gratis y bueno. La verdad, qué coraje que solo la vendan en Estados Unidos. Porque yo ya estaba a punto de pedirla, pero sí te la mandan, solo que el envío costa como 3 mil pesos. Entonces, pues, ya no conviene. No las venden en Amazon, ni Mercado Libre, ni bueno. Es una pena, sinceramente, porque es una chulada de alimento. En serio, me gustó hasta más que Taste of the Wild, que ahorita eran mis favoritas de las mejores. Por el precio, pero, pues, ahorita estas se lo llevan. Ahora, como les digo, muy buena calidad de ingredientes. Solo la venden en Estados Unidos. Y, pues, no tiene minerales, pero les digo, no los ocupa. O sea, es excelente la croqueta. Y mi única queja, pues, que no la venden en México. Y, la verdad, ahorita no tengo planeado ir como que a Texas a comprar nada más las croquetas. Y, pues, bueno. En última instancia, yo siempre les dejo aquí mis recomendaciones, que son las Kirkland. Estas croquetas sacan 8 y 9 de calificación. Rondan los 42 pesos el kilo. Y las Nature's Domain, una en 48 y otra en 50, que esta sacan 9 de calificación. La de Salmón es un poquito mejor. Este, y bueno. ¿Qué más les puedo decir de estas croquetas? Las croquetas están excelentes. Recuerden, por favor, no soy veterinario. El video es solo mi opinión. No me patrocinan. Y apoyo la dieta BARF, o sea, de ingredientes crudos. Ahora, recuerden que en la descripción les dejo el link a esta tablita. Esta tablita es pública en Google Drive. En cada descripción de los últimos videos se las estoy poniendo. Si se fijan, esta croqueta quedó en el lugar número 4 de todas por calidad. Y por... Ah, no, perdón. Debía de quedar en el lugar número 2. Me equivoqué. Va aquí abajo de... Este... Ay, no la agarró. Va abajo de la SORIEN. Porque realmente están muy, muy bien. O sea, yo quedé encantado, eh. La verdad. Muchas gracias a la persona que me las recomendó. Yo no sabía ni que existían. Y por el precio, bueno, mi hermana siempre me dice que las croquetas cuestan la mitad en Estados Unidos. Que le llegan a costar, no sé, ni 10 dólares los costales de... Que aquí en México nos cuestan muchísimo más. O sea, algo así como que ya cuesta 40 pesos una buena croqueta y aquí nos la vienen a dejar en más de 100. Entonces, híjole, pues, qué coraje, la verdad. Porque, pues, encima en México tenemos menos poder adquisitivo. Pero, estas croquetas son muy buenas. Hasta aquí con el video. Los dejo. Cuídense y los lee en los comentarios.